Buenos días, 5 y 8 minutos AM del día 14 de diciembre de 2013, vamos a por este gran día. Hoy voy a ir a hacer el round 1 fuera, a la calle, así que ya voy a estar ahí. Bueno, pues son las 7 y 25 porque al final lo que he hecho es ponerme a hacer los vídeos que tengo que subir luego, lo subiré cuando vaya en el tren y a esta hora pues me he venido aquí. Hacer el round 1 de hoy, vamos, el lío. Mira lo que me he encontrado aquí. Bueno, me he encontrado ahora a mí, nos hemos encontrado dos. Ahora corre, pero se ha venido para mí saltando, haciendo ruido. Lo que pasa es que le he hecho así, con el pie para que se fuera porque no me gusta que hay mucha gente que le hace daño y es confiado, ¿sabes? Y ya pues ha cogido distancia, bien, lo que yo quería. Bueno, pues a ver que me pongo aquí, que haya un poco de luz, aquí mismo. Mira que viene, que viene para acá el cabrón. Este viene para acá, ¿verdad? Míralo, ahí viene. Lo que pasa es que me paro y se para. Pero tiene ganas de venir. Nada más que me ha visto, o sea, que ha venido con mí y, y ya te digo, pegando saltos, haciendo ruido, queriendo refregarse conmigo. Y lo he tocado un poquito, pero ya después le he hecho eso así. Lo he intentado asustar para que se fuera a ir. Mira dónde está, mira cómo está venido aquí al lado mío, cabrón. Ahí está escondido, escondiéndose, pero ahí lo tenéis, mira. Aunque sabe que quiero que se mantenga a distancia, pero ahí está. Al final tienen la personalidad como nosotros, personalidades distintas cada uno y necesitan, ¿sabes?, la compañía. Los animales, se aprende mucho de ellos. Hay que observarlos. Y no creernos más. Aunque tengamos esa capacidad de razonar. Pero no tenemos que despreciarlos, ¿sabes? Bueno, voy al lío. Ya he cogido confianza, míralo ahí. Está, fregándose ahí. Mira, mira. No me gusta, tío, porque... No me gusta que pase eso porque después se acerca alguien que tenga malas ideas y le hacen daño, ¿sabes? Pero bueno, vamos a dejarlo. Que sea lo que el universo, lo que la energía, lo que la vida quiera. Ufff. Uy... ¡Cómo te eleva la frecuencia esto! Bueno... ahora me grabaré un poquito para que me veáis a lo que me refiero es al round one ahora cuando vaya a hacer la última la última serie me lo grabo ya me está sobrando el saquetón, la camisa corta que tengo debajo ya me está sobrando todo vamos que voy a quitarme vamos que voy a quitarme ya pues listo round one terminado al fallo hasta que ya no responde más el cuerpo de fondo voy bien el fondo no me lo toca mucho lo que tengo que pillar es más fuerza bueno poquito a poco seguimos seguimos ganando para adelante siempre familia vamos me gustaría quedarme a grabar el amanecer para compartirlo aquí con vosotros pero es que el fucking pantalla este tarda mucho en levantarse ahora el sitio está precioso los amaneceres aquí son espectaculares bueno todavía te vengo aquí a mi lado se ha pegado todo el rato aquí conmigo no se ha ido y pues corriendo para allá y para acá yo haciendo el round one y él corriendo para allá y para acá ahí está con el rabo moviéndolo porque está activo el cabrón será que me ha visto a mí de hacer el round one y ahí está el tío que no para o la tía no sé lo que es cuando uno se encuentra así con un animal y ve que hay conexión ahí ese es el momento de como corre habéis escuchado ha pasado por aquí volando que eso estaba diciendo cuando uno se encuentra así con un animal y ve que el animal se acerca a ti es porque quiere de ti ahí es cuando hay que recogerse una mascota recogerse una mascota bueno tienes tu responsabilidad sobre él porque al meterlo en una caza pues lo encierras ahí el animal no tiene como buscarse la vida así que sí vamos a llamarlo recogerse una mascota esa es la mejor manera no recogerlo de chiquitito que tú vas y lo coges y no tienes ni idea de la personalidad de ese animal cuando crezca de ir a buscarlo es como todo en la vida lo que tú vayas a buscar en la vida no va a funcionar igual que lo que te venga regalado ¿sabes? de la vida esos son obsequios perlas perlas bonitas en el camino que la vida nos regalas y eso es lo mejor todo lo que sea forzado ya no tiene la magia no tiene esa magia que debería de tener por eso se dice ¿no? que hay que tener mucho cuidado con lo que se desea bueno pues ahí voy de camino a casa tengo que ponerme a preparar la maleta para irme esta semana a Madrid me voy hoy día 14 y llegaré sobre las 9 9 y pico y el día 25 pues cojo el tren de vuelta a no ser que pero bueno siempre dejo el billete abierto por lo que pueda pasar ¿sabes? por si tengo que quedarme más tiempo o por si tengo que venirme antes así que bueno para allá vamos hoy y ahora mismo en camino de la casa para arreglar la maleta para hacer la maleta estoy en casa y venía pensando que hasta ahora siempre he estado a ver buscando hacer alianzas con otras mentes para conseguir mi propósito mi objetivo pero al final siempre he acabado como un lobo solitario porque quien yo creía que era una mente superior a la que aliarme para para aprender de él y para bueno para hacer algo de provecho y aportar valor al mundo pues al final resulta que era un fucking panza casi siempre la mayoría de las veces que escapan a su vida con vicios y con un ego y un afán de que de ser protagonista pero de una manera negativa ¿sabes? es con las personas que he dado pero ¿qué ocurre? que al yo ver que estaba en una posición que a lo mejor tenía bastante hablando material ¿no? dinero pues yo al estar pues como estás tú y la mayoría pues lo que me fijaba era en eso y el dinero me tenía cegado me tenía cegado no sabía distinguir el oro de la mierda con ese tipo de personas con ese tipo de mentes de mentalidades es con las que he topado hasta ahora y con las que me he asociado ¿no? para para hacer una cosa u otra pues no ha funcionado como es normal porque es imposible que una persona de esta te pueda aportar valor y pueda aportar valor al mundo cuando está nada más que centrado en el mismo y escapando a vicios y sin cuidarse no he tenido bueno en el camino el universo no será porque a lo mejor no he estado preparado seguro que ha sido por eso y bueno y me he dado no he sabido distinguir yo creía que eran superiores porque me fijaba en lo material que tenían y eran mucho más inferiores que yo hoy en día al comprender esto me siento me siento y reafirmo confirmo de que soy muchísimo mejor que ellos aunque ellos tengan ¿qué tienes? ¿qué tienes? eres tan pobre que lo único que tienes es dinero de aquí está fatal te vas con mujeres escapas a tu vida con mujeres con una y con otra siempre divagando para allá y para acá buscas el amor fuera de ti buscas lo que es escapar a tu vida con vicios que si alcohol que si canuto que si líneas porque no eres feliz por mucho que tengas no eres feliz estás ahí persiguiendo el dinero y no eres feliz por mucho que tengas y por mucho que aparentes serlo a mí hoy en día no hay quien me engañe ya hoy en día sé distinguir el oro de la mierda es algo importante esfuérzate esfuérzate por esto por conseguir esta percepción porque se te van a quitar todos los problemas vas a saber distinguir y estar en tu sitio y calmado en paz la paz es el paso anterior a alcanzar la iluminación sin paz es imposible sin paz es imposible percatarte de todas estas estos detalles de magia y de energía que te entrega el universo para que vayas recto con una flecha en tu propósito así que ya sabes ponte a ello ya a partir de ahora no esperes más porque si cuando sales de aquí del vídeo te mezclas otra vez con estas personas te involucras en tu entorno y sigues otra vez de vuelta a lo mismo pues así no hacemos nada amigos o amigas lo que te sugiero es que veas mi contenido ve mi contenido que le estoy entregando mucho valor aquí gratuitamente Yados también este mentor este maestro esta luz esta fe esta guía para millones de personas también tiene ahí contenido gratuito que es gloria bendita si lo aplicas solamente aplicando el contenido gratuito la vida te cambia no hace falta que te afilies a ninguna sala a tu primer millón ni nada de eso si te aplicas el contenido que tienes Yados en las redes sociales sobre todo en Youtube sus películas sus vídeos que duran una hora una hora y pico que pones Yados TV eso si lo aplicas madre mía estoy aquí para eso para ayudarte que te quede claro tanto si eres una persona de luz como si eres una sombra porque aún no has podido despertar esa luz y me criticas aquí y me lanzas toda la basura que tienes dentro lánzala que yo la recojo y a ver si así te voy limpiando un poquito para que vaya tomando esos rayitos de luz que todos tenemos venga seguimos para adelante siempre bueno pues son las 12 y 36 minutos de la mañana no va a ser de la noche y ya he dejado el vídeo de hoy preparado ya está subido y todo lo tengo que programar solamente y también lo que es la maleta hecha ya está todo preparado para para esta tarde salir para Madrid y vengo de la farmacia de renovar lo que es la medicación de la diabetes que ya tengo poca en la casa y no me gusta quedarme sin ninguna y bueno estando ahí en la farmacia pues he visto lo típico es mi opinión vale pero pues no sé no deja de ser una realidad y un hecho de que vienen las personas y vienen a pedir medicamentos pues para el friado dame cuatro cajas de ellos no sé qué es lo que le ha pedido porque yo no pillo yo no compro nada así que estoy perdido de medicamentos solamente lo de mi diabetes y se acabó y bueno y cuatro cajas que en mi casa nos la bebemos que si mi mujer mi cuñado los niños estaban todos resfriados y él viene por cuatro cajas cuando se tomen esas cuatro vendrá por otras cuatro y si se lleva diez o diez y así que están todo el invierno hasta que venga el verano que empiecen a ir a la playa y la playa le suerte lo que es el resfriado negociazo negociazo los medicamentos no curan ninguno hombre lo que hacen es bueno mejorarte los síntomas para que te conformes y para que bueno para que vayas a comprar más pero lo digo lo repito lo reitero es mi opinión vale que nadie me haga caso que nadie me escuche que nadie me escuche que yo no me resfrio nunca pero que nadie me escuche bueno pues ya estoy en casa continúo continúo porque este tema que estaba tocando abajo antes de entrar al portal es interesante eso te estaba diciendo que yo nunca me resfrio y salgo de los ensayos de entrenar sudando me da el aire no me no me tapo no me pongo braga ni guantes braga quiero decirlo del cuello vale la bufanda no se vayan a confundir bueno total que no que todo es como todo si tú te refugias en un blando un quejica en ir de víctima pues serás una víctima te atacarán como víctima que eres eres lo que crees que eres después me baño con agua fría ay que vas a coger una pulmonía 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 la coge tú bañándote con agua caliente y gripe y resfriado de tus colores y tomando medicamentos y abrigándote hasta los ojos estás muy confundido te tienen como un niño sobreprotegido te tiene el sistema muy malcriado y tú a su vez estás malcriando a los que vienen detrás tuyas y a los que están alrededor tuyas yo tú cambiaría eso mira mira mami esta mañana estaba ahí a las 7 y pico de la mañana en la playa con el viento haciendo el round one sin camiseta y no tenía frío y no me resfrío mira sin moco nuevo me paso el invierno nuevo y ahora voy para Madrid y allí sigo bañándome con agua fría que allí está el agua fría más fría que aquí ¿sabes? tiene que quitarse todas las comodidades esas por vuestro bien y repito que lo que es los medicamentos y la industria farmacéutica es mi opinión ¿vale? no digo que sea una realidad porque cada uno crea su realidad con lo que cree lo vuelvo a repetir pero es mi opinión y mi opinión es esa de que ahí lo que hay es un negocio montado y los medicamentos pues bueno sirven para lo que sirven para mejorar los síntomas de de alguna patología que te entre pero para curarnos para curarnos está claro para curar lo único que hay que existe es prevenir y para prevenir pues tienes que tomar medidas salirte de esa comodidad no ser un blando rechazar la debilidad al máximo contra más la rechaces más fuerte te vas a hacer y al no ir de víctima pues nada te va a atacar tú vas a ser el ganador si hay que atacar vas a atacar tú a tus objetivos a tu propósito y sin duda lo vas a conseguir esa es la mentalidad aquí tengo ya las maletas preparadas mira esta la grande se ve tan abultada porque lleva ahí el nido que como que si llevas tiempo viendo mis vídeos como sabrás no duermo en las camas y ahora mira la otra pues llevo las cosas de más a mano la he preparado en un momento a las doce y media antes de las doce y media ya las tenía preparadas a lo dicho antes así que al lío a coger el tren y para los madriles de vuelta para los madriles esta semanita y pico ya está ya voy yo a recoger yo me he acordado de ti porque te digo tengo que ir para la estación para darle el dinero a otro llamo a mi tía y para adelante lo has visto ahora mismo bueno tú tú como vas el otro día ayer después te vi que estaba en el limbo yo no sabía que en el limbo también ponían comida tío sí 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 en el limbo ponían comida y hay actuaciones si lo escuchas que lo viste tú sí no siempre pero de vez en cuando ya cuando vaya todo listo a ver si puede decir que te descanse el día después de ahí yo hacía de tiempo que no iba a ti sí pero tiempo y digo me iba a acercar porque estaba Kevin Felipe no estaba ya lo veré me acercaré otro día el 25 tengo la vuelta del billete lo que pasa que yo siempre lo dejo abierto por si me tengo que quedar más tiempo porque haya salido otra cosa o por si por lo que sea también me tengo que venir antes siempre es bueno dejarlo sí en estas fechas sabes lo que pasa aquí en Madrid que la mayoría de la gente que hay allí son de fuera y en estas fechas vuelven a su a su casa sabes a su tierra para estar con la familia y demás y la verdad que se presentan muchas oportunidades por esta fecha y Madrid es un sitio es una ciudad que al ser tan grande tan poblada o por mucho que se vaya la gente para su tierra ahí no se para esto siempre está abierto todo yo me acuerdo tita que me invitaron un tablao al tablao de la villa rapico un bailao compañero nuestro y ahora para ir hasta el tablao de salida de lo que es el metro para ir hasta el tablao madre mía eso era caravana pero de persona de verdad horrible horrible yo de eso no estoy acostumbrado digo si llevas a ver que me voy a encontrar esto no voy al tablao hoy ¿sabes? es que el día 5 todo el mundo en la calle a las cabalgadas claro claro imagínate no me acuerdo si era 5 o 4 pero era por las compras de los reyes ¿sabes? que estaba todo el mundo saliendo y en las tiendas y no veas la que había forma la pequeña flamen que tiene que estar dentro no hay en la bajadilla con los contenedores de basura delante vamos a ver no madre mía se ríe porque no yo te amo a la clase ¿vale? claro las otras cosas la peña flamenca está en un sitio flamenco totalmente al lado del Paco de Lucía cerquita claro no al lado porque no era al lado pero está cerca a ver lo sucede a lo suyo como está por cerca bueno pues lo que te estaba diciendo el día este de los de los dos santos el día de Halloween ahora que ya no un taxi el taxi veintitantos minutos y yo llamando y nada el que no venía ¿y tú por qué no llamas? te hubiese llamado alguno de vosotros pero bueno pero no llamé porque digo esta gente estarán igual sin parar bueno hombre sí pero yo te puedo decir por lo menos yo te llamo hablo contigo y te digo escúchame claro estoy mule claro escúchame voy a tardar tantos minutos claro pero es diferente la muchacha al final me lo dijo pero pero vamos me lo vea tío que no fui me cogí una invitación y no fui a dar las clases más tostero déjame me lo dices mira y yo ya te digo escúchame estoy como te he dicho hoy estoy en San Carlos es esto en Sabadillo no ya no me pasa eso voy aprendiendo aprendo rápido para no coger la autovía que está que tiene que ser uno que tiene que estar uno espabilado y si estamos aquí en familia pues habrá que tirar de la familia que no se puede pues no se puede ya se podrá otro día bueno pues aquí estamos ya hola hay tiempo he llegado bien me sobra hasta las 3 y cuarto no sale lo que es el tren así que relajadito bueno pues vamos a aprovechar este rato para seguir trabajando en los vídeos pues ya está hemos pasado el control me iban dejando ahí porque llevo la maleta y me lleva hambre aquí está no sé si se ve es el número 3 vamos a montar el lío el 4 el 3 está para acá para ver esto para quien no se haya montado nunca en un tren al entrar el número está aquí a los lados ¿vale? tú entras ¿vale? y ahí tienes el número del vagón que sería ese el 4 y aquí tienes el 3 que sería este dentro del vagón pues aquí puedes dejar la maleta ahí ya la tengo puesta y ahora voy a buscar mi asiento que tengo que mirarlo en el billete porque hasta ahora no lo he mirado vale ya la 8B aquí perfecto este me gusta porque tiene la mesita la maleta ahí arriba ahí tiene otro compartimento para dejar la maleta en el tren la verdad que se viaja cómodo se viaja bien bueno pues listo voy a esperar ya que arranque y con el pito Paco que me gusta mi vida me encanta ir de allí para allá compartir con lo que nada para conocer el mundo me gusta vivir hay un trabajo de estos de rutina impuesta porque si la rutina me la impongo yo no lo programo yo como yo quiera y es como un gusto hacerlo pero cuando te la impone otro eso es la muerte del ser no lo quiero está bien pasada por ahí pues como un trampolín como parte del proceso para seguir avanzando pero para quedarse ahí siempre eso ya te digo es la muerte de la persona la muerte en vida por eso hay tantos muertos vivientes hacer algo o remediarlo sobre todo si soy joven y aún tenéis tiempo el proceso hay que comprenderlo primero porque si no pues te resultará imposible con eso para comprenderlo pues desarrolla la mentalidad controla tus emociones y después de esto envuélvete involúcrate en el entorno que esté tu nicho en lo que tú quieras hacer en lo que tú quieras aspirar a lo que tú quieras aspirar a donde quieras llevar involúcrate en ese entorno y tomación vaciva no hay más no hay ningún secreto eso es lo complicado a lo que podríamos llamar secreto es a llegar a comprender cómo funciona todo esto pero aquí te lo estoy diciendo haz por comprenderlo y toma acción y toma acción e irás comprendiendo para la verdad todo va de la mano c synco ee ahora pues ya llegué ya era hora teníamos previsto de llegar no cuerdas donde estas el billete ponía a las 9 y cuarto y ha ido con una hora de retraso así que bueno pero ya estamos aquí es lo que importa además que las siete horas que he estado en el tren he tomado acción como un fucking salvaje como una puta bestia como lo que soy he hecho yo no sé cuántos vídeos madre mía de los vídeos largos he sacado yo no sé cuántos clips cortos y otros largos pero no tan largos de las partes interesantes de valor está aprovechando bastante bien el tiempo lo que pasa que debido a esto tengo los ojos que parece que me ha fumado una trompeta de maripepa vamos a llamar al willow decirle que ya estoy aquí cojo un uber o un board cualquiera de todos y para la casita tengo ganas de verte willow fenómeno pues yo creía que aquí va a ser más frío me gusta madrid me gusta como se respira pues listo ya viene por mí el board que he cogido que me apaño mejor con la aplicación board que con uber porque cuando estoy por ahí lo cojo más lo uso más y bueno ya está a ver a que aparezca por aquí en cinco minutos dice que está aquí aquí está ya el colega vende con la paleta qué tal hombre buenas noches me dedico al arte flamenco amigo y por eso estamos dos días para arriba y para abajo no hay pique en el niño como se enridan tienen que desahogarse nerson su hermano tienen que desahogarse tío así haría falta un coliseo romano y pasa ahí a los leones y a las fieras yo les mando beso al beso volado pero todavía me hacen corajan hermano pero uno me mira y le mando beso a veces uno se desumica y dice joder no sabe si cabrearse más o reírse siempre yo creo que es mejor reírse cabrearse no vale para nada si lo haces así yo me río claro la reacción del otro si con priscila con bla para la mañana un gran día en pocas horas que ya empezamos a trabajar en un par de horas bueno vamos al lío que es a que hay información a que me de información vamos a ir a comprar el otro que te pasa que te pasa que te ocurre que lleva el que cuantos días ansioso perdido porque llevo me la voy poniendo aquí a la luz ahí se nos ven las caras llevo seis días sin alcohol después de yo no se cuantos años a lo mejor esto lo he hecho alguna vez cuando me he puesto malo sabes pero ahora lo he hecho queriendo bien estoy ansioso pero estoy a la vez en el G estoy que me como el mundo colega seis días lleva seis días por los días que yo estoy aquí no me aproba gota tu lo sabes ¿no? hombre claro este... el maestro me pone mi sitio rápido el maestro Astilla te va a poner las pilas mañana estamos haciendo burpees a las cinco de la mañana antes del vídeo vaya vaya de veras lo que va a estar ahí Arcalanda también lo va a poder hacer burpees jajaja el de Priscila también lo estoy dejando el deporte lo está dejando ¿no? yo estoy dejando el deporte vamos a sacar el estudio de Big Willow el estudio de Dinami bien hola y ahí lo tenemos el templo de la paz y la creación musical lo único que se hace es maravilla ¿sabes? para que todos disfrutéis para nosotros disfrutar que aquí estamos que vamos a aprovechar que para mirar la ropa del Blas vamos a aprovechar y vamos a la vez que se lo pone vamos a echar unas patillas aprovechamos guay vamos a matar varios pájaros de un motil sabe que pasa hermano que hay mucha gente de estas muchas personas que están vamos que están intentando hacerlo bien y demás transmitir el mensaje de dados pero no lo comprenden del todo ¿sabes o no? además de comprenderlo lo que hacen es copiar imitar el mensaje antes tienes que comprenderlo y pasarlo por tu filtro y ahí si puedes transmitirlo como tú eres ¿sabes? al final tanto con esta persona como con cualquier persona tú tienes que chuparle lo bueno que te pueda aportar esa persona y interiorizarlo y lo que no te guste pues lo descartas porque tendrás sus cosas buenas y sus cosas malas totalmente hermano como todo el mundo ¿sabes? pero... además el mensaje es muy simple tío que estás dando de verdad el mensaje es muy simple yo lo he captado rápido ¿sabes lo que te digo? ¿sabes? quieres que quieres ser feliz quieres que a ti mismo lo primero ahí está y ya es la forma ahí está que es la forma para que da a los demás entrega a los demás da a los demás y bueno y la abundancia va a venir sola la abundancia en todos los aspectos que es que nos centramos mucho en el video sí y es una movida que no o sea que esa movida no es suya o sea esa movida es de... es como... como algo universal algo universal que es como un conocimiento universal que lo tienen muchas personas ¿sabes? lo que pasa que... que hay que dar con... con el punto ¿sabes? que se nos ha olvidado sí, no, no, claro te meten estímulos ahí por todos lados y luego... al final acabas viendo que... la otra tiene las tetas operadas no sé qué el culo de plástico y te quedas con eso y los Ferrari y no sé qué y no pues ahí los otros te quedas... te quedas en la superficie exacto te quedas en la superficie hay que profundizar hay que ser valiente coger aire y meterse hasta el fondo tú verás si no, no vas a comprender nada ahí te vas a quedar la superficie bamboleado por las olas vaya y para acá y sin ir a ningún lado te quedas con un niño pues ahí metió en la jaula no sé qué y tal en vez de que te educan a lo mejor claro, es que es una sociedad tan difícil pero... ¿quién te va a educar mejor que tus padres, por ejemplo? ¿sabes lo que te digo? claro, es lo que tú te crees de niño pero es que ellos están también atrapados atrapados entonces al final pues es la pescadilla que se muerde la cola se contagian unos a otros tío nos contagiamos unos a otros sí, totalmente pero yo siempre hermano, he sido muy reverde desde niño tío de verdad yo he tenido un pensamiento que no he dejado que otras personas me implantaran el suyo ¿sabes? hay una movida que siempre que digo no me digas lo que no puedo hacer no me digas no me digas que eso no se puede no me digas no me digas lo hago por con hombre que me vas a prohibir tú el otro día pusieron allí en el campo allí donde estoy en el guindo en mi casa que voy para allá tío y me han vallado todo el campo y me han cortado todo mi cerro para yo subirme a darme mi esposa no se que digo esta gente esta flipando que les pasa esta peña todo lo que sea de saca o desde la ignorancia y el miedo que es los dos peores pecados que puede cometer una persona con el mismo eso esta mal hermano eso esta mal y ellos lo saben ellos lo saben lo que pasa es que se acostumbran el que lo hace el que lo hace lo sabe porque la conciencia es muy sabia y te da unos latigazos que os flipa por eso están arrepentidos y con culpa y viven así toda la vida porque la conciencia sabia tenemos y todos la tenemos tío yo que se tío yo llevo muchísimos años con la conciencia muy tranquila sabes muchos años yo y si hago algo mal me doy cuenta rápido y rápido rectifico sabes todos nos damos cuenta bueno todos nos damos cuenta lo que pasa es que a veces pues por lo que sufrimos y le echamos las culpas a los demás de las cosas sabes porque a mi me ha pasado yo he tenido años rachas de mi vida que no vaya así he odiado tío he odiado y y he hecho mal la verdad pero tú que te crees yo no me daba cuenta pues claro que me daba cuenta lo que pasa que el odio que tenía y la rabia que tenía de esto mismo de no de no llegar a poder expresarme de no llegar a poder ser como yo era como yo era claro porque eso me provocaba a mi que claro porque también todo eso malo tío supongo yo que cuando coño que ocurre que cuando eras mal niño pues te vas dando cuenta de cosas y a lo mejor pues no tienes con quien compartirla en ese momento ni como expresarlo hermano porque no sabes comunicar o también es que comunicar no es fácil si si sabes y al no saber comunicar eso te lo tragas y eso dentro te hace vamos te hace que arde total y después puede aunque yo siempre he sido como te he dicho antes de que no he dejado que implante un pensamiento a nadie en mi he escuchado a todo el mundo me he portado bien pero siempre lo he llevado a mis filtros sabes no he obedecido si pero al fin y al cabo también los pensamientos también cuando los descubres al final te lo implantan que te hacen dudar hermano osea tu lo llevas durante un tiempo te metes en esa ola claro y luego te das cuenta de si verdaderamente con la experiencia en esa en ese pensamiento te das cuenta de si eso verdaderamente es positivo o no o si a ti te sirve o no te sirve sabes eso que has dicho de te sirve o no te sirve eso es clave eso es clave hay que tomar acción ya que lo sabemos porque bueno una persona que no lo sepa o antes que no lo sabíamos pero hay que tomar acción eh positiva tío eh que te sirva una acción que te sirva tanto de pensamiento como como acción física ¿me entiendes? porque pensar en algo que no te vaya a servir ¿de qué te sirve? ¿de qué te va a valer la vida? de perder el tiempo hacer exacto de alejarte del camino exacto de alejarte de tu propósito claro hacer algo que no te vaya a servir igual es lo mismo es es no me parece que es difícil pues bueno o eso como está envenenado de tantas cosas está envenenado por todos lados pues es muy complicado salir cuando ya estás metido en la vorágina es como el mito de la caverna de plató y ya está desde que me lo enseñaron cuando era un frío sabes como y tal y ves la luz y sales y dices que guapo el camino este, eh chavales venidse para acá, que está aquí la luz tío, que está moviendo la cabeza pero la oscuridad es muy seductiva hermano, es el camino fácil tú vete por ahí tú, yo aquí estoy muy a gusto y vuelves a veces, te quedas ahí un tiempo y dices, pero que coño hago aquí, jeje, otra vez para arriba y a veces otra vez, pues caes ahí, porque es que claro, la corriente de oscuridad es muy poderosa es porque hay que definir el propósito, Wilo, de verdad, hay que definir el propósito una vez que, que tú definas el propósito, el propósito de que de vida el propósito de vida, tienes que encontrar, para lo que tú has venido aquí yo lo, yo me lo pregunté hace un tiempo y yo he venido aquí para ayudar a lo que y todos hermano, es que eso, es que esa es, eso es lo que más llena al ser humano a ver, tú aprendes, ¿y cómo lo hacemos? porque el cómo hacerlo es lo complicado pues, aférrate a un nicho, a algo que a ti te guste, ¿sabes? que te apacione darte un si era en eso y después ayuda a los demás con eso, esa es la clave, ¿vale? que, que tampoco, o sea, tampoco es, o sea, también ayuda una madre una abuela, ¿sabes lo que te digo? cada uno ayuda a su forma, ¿sabes? no todo el mundo, tampoco vale para, yo que sé, ¿sabes? estar ocupando ciertos lugares, ¿sabes? cada uno ayudará desde su lugar, ¿sabes? pero, claro, lo que tú acabas de decir, ahí la clave fundamental es el alumno, no el maestro ¿sabes? el que tú, con tu mente positiva, sepas captar lo positivo que te está transmitiendo esa persona sea tu abuela, tu madre, tu padre, sea un mentor, sea quien sea, ¿sabes? ahora, si tú tienes la mente negativa, pues te vas a quedar con lo negativo, ¿sabes? que es que no solo, es que en el proceso de aprendizaje no solo es importante el maestro el alumno también es importante, si el alumno no está preparado, ese maestro no puede hacer nada, hermano totalmente no puede, porque el alumno va a captar y va a coger lo que a él le parezca la típica, yo que sé, a mí me han llegado a lo mejor ideas hace 10 años que no comprendía y que ahora digo, wow, hostia, yo me encontré con esto hace tiempo, pero no lo comprendía ahora que lo comprendo, plum, se me huele a la cabeza claro y tú le dices, yo que sé, también lo he visto yo a la inversa de yo decirle a un amigo oye, pues, joder, pues mira, yo pienso de esta manera y veo esto, ¿qué dicen? no sé qué, pero bueno, pero bueno y luego al cabo de los años lo ves y lo han comprendido, ¿sabes? porque es que... claro, cuando han pasado el proceso, cuando han estado preparados para comprenderlo y ya está, y es que al final es eso pero eso está guay lo de que hablas a veces de los niveles de conciencia, tío, flip eso eso yo no lo entiendo mucho, pero, o sea, no me he documentado, pero entiendo que es así ¿me entiendes? no hace falta que me lo explique claro, es que es algo natural es así, tío es ley, tío, eso es ley, hermano, así funcionamos las personas, así funciona el ser humano triunfo ándale, claro si es que ¿por qué? porque siempre triunfo siempre claro claro siempre van a salir las cosas bien siempre van a salir las cosas bien con las mentes positivas no hay nada que salga mal todo se, todo se te pone en el camino claro, y tú tienes su lectura, ¿sabes? y encima cuando se juntan dos, o más mentes, pues hacemos uso de lo que llaman la mente maestra ahí se coincide lo que uno quiera y más apuntar datos bueno, son las doce y diez minutos y ya me voy a ir a descansar por ahí anda mi hermano Willow y nada, que mañana a las cinco en pie así que hasta allí, siempre para adelante a seguir ganando hasta la mañana